Un hombre puede condicionar o puede no condicionar, pero a mí me condiciona mucho. ¿Te parece que es una cuestión de rol? Yo creo que es una cuestión más de emoción, como de sensaciones, lo que te genera el otro. ¿En qué momento te pone el destino en contacto con unas personas u otras? Y hay tantos momentos, hay tantas personas, hay tantas personas, que por eso me dan más ganas de ser. El ajá, viví ahora, no pienso tanto. No hace falta entender todo. ¿Quién te lo dijo? Me di cuenta de que tengo montañas de miedo. Pienso todo el tiempo en eso. ¿Te acuerdas cuando decías haberlo perdido todo? Las cosas empiezan y terminan. Los indicios del cuerpo, como los gestos, los ritmos, los acercamientos, las distancias, las imágenes que se crean juntos. O te pasa o no te pasa, pero ya está, no hay quien te hagan mucho más. Me encanta esa escena.